Lo que quiero transmitirles el día de hoy es que en mi caso no me quedé con el tema de solo ser diseñador gráfico. Por eso me fui a estudiar publicidad, por eso me puse a estudiar museografía, acabo o estoy ya a dos clases de terminar el seminario de titulación de maestría en marketing. Porque no me imagino a un músico o a alguien de los que está hoy aquí sentado donde dice yo soy muy bueno con la guitarra, tal vez. No lo sé, no sé de música. Soy antimaluma, de entrada. Entonces, no sé si eso sea música o no. Pero bueno. El punto aquí importante es nosotros que estamos desde el lado de la comunicación, imagínense que solo supiéramos hacer diseño. Siento que el diseño sin una estrategia no es diseño, no comunica o no tiene un objetivo claro ni específico. Entonces, por eso, un poco la invitación a que ustedes no se vuelvan, tampoco es que se vuelvan todólogos, no estoy diciendo eso, sino que más bien conozcan como este universo que existe alrededor de la música y que se vuelvan muy buenos en algo. En mi caso, pues al final dirijo una agencia y mi objetivo es tener un conocimiento amplio. Tengo 42 años. Las nuevas tecnologías están impresionantes. No puedo estar tan al día. Todo mi equipo de trabajo es muy joven. Y lo que les vengo a compartir es mucho el personal branding. ¿Todo el mundo tiene claro qué es el personal branding? ¿Sí tienen una idea de qué significa esto? ¿El amigo de los 14 años? ¿Qué crees que sea personal branding? ¿A qué te suena? ¿Método de difusión? ¿De hacer publicidad? ¿Ok? ¿Sí? Es un método para difundir algo. 14 años, ya tiene muy claro. ¿No? No sé aquí... ¿Alguien tiene más de 42? No levante la mano. No se queme. Básicamente es esto. ¿Cómo generamos branding? Branding es como el posicionar. Digo, hay varios conceptos. Wikipedia, Google. Te pueden decir muchas cosas. Pero branding es prácticamente el posicionar algo. El conectar o enganchar. No en la mente, sino más en el corazón del consumidor. O sea, posiblemente todos de aquí. Ahorita escuchaba la marca de la guitarra. Y ustedes músicos, posiblemente tienen referentes muy claros de marcas. No sé en el teclado, no soy experto, pero no sé si Yamaha sea de las mejores marcas. Posiblemente hay mejores. No lo sé. A lo que voy es de que Yamaha se ha abierto mercado. Ha abierto mercado y se ha posicionado no solo en la mente, sino en el corazón del consumidor. Ahora, la gran pregunta aquí es, de entrada surge como una técnica para conseguir trabajo. El personal branding. Si ustedes, creo que el problema que tenemos todas las profesiones es que nos queremos volver expertos en saber tocar o componer. No lo sé en lo que ustedes hacen, pero no se pueden pensar después cómo van a vender eso o cómo van a posicionar lo que ustedes están haciendo. O sea, a lo mejor tu mamá y tu abuelita y tu tío saben que eres muy bueno tocando la guitarra. O tus compañeros de clase, pero allá afuera en el mundo, cómo lo estás comunicando. O sea, cómo te estás volviendo un producto deseable para que la gente te contrate o quiera comprar tus discos, o quieras seguir tu canal de YouTube, o descargar o seguir tu Spotify, no lo sé. Entonces, ese es un poco hacia dónde, el porqué de la charla. Pero bueno, el punto es, ¿por qué ustedes no se pueden volver en esa persona que tiene seguidores? ¿Ustedes quieren ser gente que sigan gente o quieren ser gente que la gente lo siga? Esa es la pregunta. Ustedes están formando, ¿cuántos años dura la carrera? Cuatro y tres y medio. ¿Qué pasa cuando sales? Ya tienes a dónde irte, ya tienes proyectos, ya hiciste proyectos, a lo mejor ya has hecho muchos proyectos. ¿Los has grabado? ¿De buena calidad? ¿Los has subido? ¿Tienes un canal de YouTube? ¿Tienes canales donde estés comunicando lo que estés haciendo? Procura que tu contenido sea de calidad. Cinco pasos muy fundamentales para el personal branding. Muy rápido. Debes de tener muy clara tu estrategia, para qué lo vas a hacer, por qué lo vas a hacer. Y debes de entender que somos personas al final del día. Entonces, siempre es como muy importante y muy básico que tengamos claro que le vamos a hablar a personas. O sea, si alguien te escribe, lo importante es que sepas que le vas a hablar a una persona. Y entonces, yo lo que siempre posteo es que agarro gente también así que pone atención en mi conferencia y lo subo como agradecimiento por ese tema. Hay que entender que le hablas a un público también. Tengamos claro esto. Le estamos hablando a un público. ¿Qué quiere ese público que nos está siguiendo? ¿Quiere un tema bueno? ¿Quiere un tema malo? ¿Quiere chistes? ¿Quiere contenido de valor o no? Hay que hacernos promoción. Todo el tiempo tenemos que estarnos promocionando. Por ejemplo, yo de aquí los veo a todos. Veo a lo mejor quién está atento, quién está en la lab, quién está en el cuaderno. Rubén que está duro con las fotografías, que es parte del equipo de la agencia. Entonces, siempre estás como observando. Ten claro que siempre va a haber gente observando lo que tú haces. Entonces, procura que esa comunicación que estás generando no verbal sea atractiva para alguien, porque nunca sabes quién está observando. Y hoy en día es muy complicado el mantenimiento. Dicen, ah, ya subí un video de cómo toco. Ajá, ¿cuándo vas a subir el siguiente? Por ejemplo, yo tengo un tema complicado. Me emociona el proceso, lo disfruto. Yo, mientras estoy acá arriba, lo disfruto. Trato de conectar y sumar valor a sus personas. Pero cuando bajo, estoy con qué. ¿Y qué sigue al rato, no? ¿Y qué viene mañana? Aunque sea domingo. Entonces, el mantenimiento es complicado. De verdad que si lo empiezan a hacer estos cinco pasos fundamentales, en automático pueden hacer viral todo lo que ustedes suban. Inténtenlo y van a ver que sí. Identifiquen en qué son buenos. No quieran ser buenos en todo. Y aquí voy a poner un video que me encanta y espero les guste. Los que no pueden hacer. Los que no tienen respeto, los que no tienen respeto para el estado de la vida. Los que no tienen respeto, los que no tienen respeto, los que no tienen respeto. Pero la única cosa que no puedes hacer es ignorarlas, porque cambian las cosas. Ellos empujan la raza humana. Y aunque algunos pueden verlos como los locos, vemos el genio. Porque las personas que son locos, que piensan que pueden cambiar el mundo, son los que hacen. Uno, ¿quién más? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ahí al fondo, nueve, como diez, más o menos. ¿De quién es el comercial? De Apple. ¿Cuántas computadoras vieron de Apple? ¿Vieron un iPhone? ¿Vieron una iMac? Ok. Lo interesante y más allá del guión increíble que me encanta, es inspirador, ¿no? Dice, claro, yo puedo ser uno de ellos, por supuesto. La pregunta es, ¿qué estás haciendo hoy para ser uno de ellos? Y otro mensaje interesante que tiene este spot, es que, ¿cuánta gente allá afuera quiere promocionarse siendo muy obvia? Tengo un restaurante, en mi publicidad voy a poner un platillo de comida. Qué absurdo, qué triste y qué lamentable que la gente piense que eso es publicidad y que le va a ayudar a vender. Si yo veo este video, al final solo aparece el eslogan y aparece la marca. ¿Y qué pasa cuando vemos publicidad allá afuera? El dueño quiere el logotipo enorme hasta arriba, para que se sepa que es de ellos. Vean estos ejemplos y piensen que cuando tengan su emprendimiento y quien ya lo tiene, empiecen a conectar más con las emociones. Eso es un poco más a lo que decíamos de branding, lo que platicábamos ahorita. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Ah, puras R's. Aquí estamos, puras R's. Entonces, cuando hagan publicidad, busquen que sea un guión y un spot y un mensaje que conecte más con las emociones. Entendamos que no le gustaremos a todo el mundo. Habrá gente que esté disfrutando estar hoy aquí sentado, habrá gente que se esté durmiendo, habrá gente que esté mejor en el celular. Está bien. Con que te lleves algo de lo poquito que hay aquí en estos slides, creo que con eso estamos. Procuren que la gente los quiera, procuren, al final del día venimos a servir, venimos a ver en qué podemos ayudar al prójimo a ser mejor. Y de eso se trata. Yo estoy aquí hoy, tengo 42 años y he estado también con cierta disciplina, no todo me sale bien, pero cualquiera puede compartir su talento y eso es de lo que se trata. Chau. 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 Chau.